Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy quiero presentarte tres diferentes modelos más potentes de altavoces inalámbricos de gama alta, los cuales están plenamente diseñados y recomendados para brindarte un potente sonido en todas tus fiestas al aire libre o donde quiera que sea. Además, integran funcionalidades de vanguardia que harán que tu experiencia sonora sea sin duda de la mejor y gran calidad. De igual manera, estos potentes dispositivos de sonido cuentan con una autonomía de larga duración más que aceptable para largas horas de música. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando los enlaces directos de estos y muchos más modelos de altavoces Bluetooth con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, activen la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 3 tenemos al JBL Party Box 310. Empecemos destacando el diseño de esta potente bestia del sonido para todas tus fiestas y es que cuenta con una estructura resistente y atractiva recubierta en la parte frontal por una malla protectora que permite visualizar el espectacular juego de luces que integra y cautivando así de esta manera a todo el personal con un show de luces delumbrante y dinámico que marcha al ritmo de la música. Además, es fácil de llevar a cualquier parte gracias a sus ruedas de gran ligereza y a su asa de agarre de gran comodidad. En la parte superior podremos encontrar su centro de control, los cuales son muy intuitivos y brindan una cómoda legibilidad para las múltiples funcionalidades que incorpora el parlante inalámbrico. El potente sonido por su parte te permitirá disfrutar de tu música favorita desde cualquier rincón de tu casa o de la playa, gracias a sus dos eficientes woofer acompañado de dos twisters de 2 pulgadas y media, brindando así un sonido de alta calidad inconfundible. Cabe destacar que para obtener una mayor potencia de volumen y unos graves más envolventes, deberás tenerlo conectado al toma corriente. Podrás también mantener la fiesta en marcha incluso cuando llueve, gracias a su protección IPX4 a prueba de salpicaduras, en la que te permitirá poder festejar junto a la piscina o en la playa sin tener que preocuparte por el agua. En cuanto a conectividad, podrás disponer de un modo de karaoke integrado, el cual es una gran manera de comenzar una fiesta, con dos entradas de micrófono y una entrada de guitarra. Además, también podrás disponer de una gran potencia de transmisión bluetooth 5.1, un puerto de entrada USB y una entrada auxiliar de 3.5 milímetros. Con la aplicación Partybox, podrás cambiar las canciones y el espectáculo de luces, o controlar las funciones de karaoke directamente desde tu smartphone. En cuanto a su autonomía, podrás disfrutar de hasta 18 horas de música con un volumen moderado, pero sin embargo a máxima potencia, también obtendrás horas de reproducción de manera asombrosa, pero mucho menor. El altavoz también podrás ser utilizado para cargar otros dispositivos inteligentes o tenerlo como power bands. No cabe duda que este modelo de altavoz de la reconocida marca JBL, es una excelente opción muy recomendada y de gran aceptación, a pesar de que su precio es elevado de unos 600 euros a día de hoy, pero que notablemente, te brindará esa potencia de sonido asombrosa que quieres y necesitas para esas largas fiestas, y con un juego de luces que hacen de tus momentos, los más alegres y divertidos. No olvides que el enlace directo de este modelo, te lo estaré dejando abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 2, tenemos al Sony SRS-XB800. Para empezar, contaremos con un parlante o altavoz de 72 centímetros de alto, con un diseño muy compacto y muy ligero, y enfocado más que todo a la potencia de su sonido de alta calidad. En la parte frontal, cuenta con un asa muy bien diseñada para su fácil y cómodo agarre, teniendo como referencia el logotipo de la marca Sony muy bien detallado. Además, cuenta con una rejilla metálica, la cual nos permite visualizar los tres twisters y los dos wafers que integra, como también tendremos en la parte inferior, un desfogue de aire con retroiluminación. En la parte superior, podremos visualizar el panel de control táctil, los cuales tienen una gran visual retroiluminada, algo muy atractivo, que le da ese toque de modernidad y elegancia al altavoz. Algo muy llamativo también que integra este modelo de parlante, es que un poco más atrás del panel de control táctil, podremos observar dos twisters en las esquinas, con el fin de brindar las frecuencias más altas y darnos un sonido 360 grados. En el apartado de conectividad, el altavoz cuenta con una entrada USB, conexión para cable de corriente, una entrada auxiliar de 3.5 milímetros, una entrada de audio óptica y también dos entradas jack de 6.3 milímetros, en el que podrás conectar un micrófono o una guitarra con sus respectivas perillas de volumen. Además, también podrás disfrutar de Bluetooth en su versión 5.2 con emparejamiento rápido, con el que tendrás una conexión mucho más estable y con un alcance más que aceptable, con dos dispositivos al mismo tiempo. Este Sony XB800 también cuenta con certificación IPX4, el cual lo certifica como resistente a salpicaduras, pero que también posee una estructura muy resistente que lo protege de leves golpes. La autonomía por su parte, la marca Sony nos dice que será capaz de brindarnos hasta 25 horas de durabilidad de su batería, lo cual es más que suficiente para cualquier fiesta. Además, también cuenta con un sistema de carga rápida que con tan solo 10 minutos de carga, podríamos tener hasta 3 horas de autonomía. Cabe destacar que este estimado de durabilidad de la batería es algo completamente relativo, ya que a mayor potencia y volumen, el altavoz tendrá una autonomía mucho menor que a un volumen moderado. Claramente, estamos ante un potente sistema de audio inalámbrico de 360 grados, capaz de ofrecernos un sonido de fiesta omnidireccional para difundir un sonido de gran alcance en todas las direcciones, con graves profundos y potentes y claridad vocal muy detallada. También cuenta con una autonomía muy aceptable y un diseño muy elegante, moderno y compacto. A día de hoy, este modelo de altavoz de la marca Sony podrás obtenerlo a un precio no superior a los 560 euros a día de hoy. Y recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1, tenemos al Bose S1 Pro Plus. Te presentamos a este potente y reconocido modelo de altavoz de la marca Bose, el cual es un sistema de sonido todo en uno muy completo, el cual sustituye de igual manera a su antecesor S1 Pro. Las múltiples posiciones respaldadas por el auto EQ garantiza que siempre suene lo mejor posible. Además, este potente altavoz te brindará 4 opciones de posicionamiento y la función auto EQ, la cual detecta automáticamente la orientación en la que está el parlante para ajustar la configuración y obtener el mejor rendimiento. En este modelo S1 Pro Plus se ha mejorado la portabilidad con respecto a su antecesor. Además, la fácil configuración y la calidad de sonido profesional del S1 Pro Plus lo hacen adecuado para una gran variedad de eventos, como sistemas de megafonía más pequeños, DJs, eventos comunitarios y deportivos, presentación de negocios o donde quieras que se necesite amplificación de sonido de alto rendimiento y fácil de usar. Este modelo S1 Pro Plus dispone de transmisión Bluetooth con emparejamiento mediante un botón, una entrada TRS de 1 cuarto y una entrada auxiliar de 3.5 milímetro, los cuales permiten conectar fuentes adicionales con cables como un mezclador de DJ, un computador portable, entre muchos otros dispositivos más. Para hacer karaoke, basta con conectar un micrófono dinámico a uno de los canales de micrófono instrumento. Podrás controlar el altavoz Bluetooth profesional mediante la aplicación Bose Music, además de tener toda la biblioteca de preajustes Touch Match, y la gran ventaja tanto si utilizas un micrófono dinámico como una guitarra acústica, te permitirá igualar el sonido de la fuente, maximizando las propiedades de sonido mediante la ecualización. La parte de los canales y las conexiones son de tres canales. El sistema S1 Pro Plus dispone de dos canales con todas las funciones, diseñados para discursos o actuaciones musicales en directo, y un canal dedicado a material pregrabado mediante streaming, YouTube o una fuente mediante TRS y auxiliar de 3.5 milímetros. No cabe duda que este potente altavoz de la reconocida marca Bose es perfecto para todas tus fiestas o eventos, brindándote un inigualable sonido profesional y cargado de funcionalidades muy eficientes y necesarias para una mejor experiencia de sonido envolvente. Su autonomía tampoco se queda atrás, ya que brindará una larga duración de la batería, de hasta 11 horas ininterrumpidas de actividad con tan solo una carga. Si bien su precio es un poco elevado, de unos 666 euros a día de hoy, de seguro que valdrá totalmente la pena tenerlo, gracias a su completa funcionalidad y eficiencia de sonido, como también a su cómodo y fácil transporte a donde quiera llevarlo. No olvides que también tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.